Con una lágrima en la garganta te vi partir. Imágenes inéditas. Yo sé que yo voy a ser famoso en el programa, pero no me creo inmortal en el oficino. Entrevistas exclusivas. Él siempre se sintió no querido. Le preocupaba cuánta gente iba a ir a su funeral. Esas canciones que nunca salieron a la luz. Por ti soy lo que soy. La desconocida historia del gorrión de Conchalín. Salo, mi última canción. Pronto en TVN. Pronto en TVN.